¿Crees que la batería de tu celular dure más de lo que dura James en un equipo? Recomendaciones para prolongar la vida útil de tu celular. 1. Utiliza los accesorios de carga adecuados. Procura utilizar los accesorios que vienen con tu celular. 2. Ten cuidado con las temperaturas altas. Para poder monitorearlas, puedes instalar alguna aplicación. 3. No descargues el celular por debajo del 5% de carga. Si lo vas a hacer, que solo sea una vez al mes. 4. No es necesario que cargues el celular al 100%. Lo puedes desconectar a un 70 o un 50%. 5. Si la carga llega al 100%, no lo dejes mucho tiempo conectado. 6. Activa el modo de carga nocturno si lo cargas por la noche para que el celular pueda prolongar y cargarse de una forma más lenta. Si quieres aprender de este tema y de otros más, puedes asistir a los semilleros de microredes y energías renovables y el semillero de movilidad eléctrica sostenible de la línea de electrónica y telecomunicaciones, Facultad de Ingenierías. 6. Activa el modo de carga nocturno si lo cargas por la línea de electrónica y telecomunicaciones, Facultad de Ingenierías. 7. Activa el modo de carga nocturno si lo cargas por la línea de electrónica y telecomunicaciones. 7. Activa el modo de carga nocturno si lo cargas por la línea de electrónica y telecomunicaciones. 7. Activa el modo de carga nocturno si lo cargas por la línea de electrónica y telecomunicaciones.